No, realmente estamos muy bien. Si hacemos algún préstamo, algún tipo de cosa, podríamos incorporar a algún jugador, pero si no, estamos muy, muy bien. ¿El jugador puede ser Mercier? ¿Plantel? Mirá, evidentemente el lugar a cubrir para tener un jugador más es el medio de la cancha. Seguro que puede ser. Puede ser, pero no hay nada definido. Ni Mercier, ni Rosada, por ahí debe estar el tema. Nosotros permanentemente hablamos a Buenos Aires, sabemos lo que está pasando. Nosotros esto lo veníamos advirtiendo hace ocho meses. Cuando estuve yo en el programa con ustedes, les dije que había que ordenar la economía. Bueno, nosotros la tenemos ordenada y creo que todo el mundo debe ordenar la economía. Obviamente se necesitan mayores ingresos porque los clubes necesitamos mayores ingresos, pero bueno, lo primordial es ordenar primero la economía para después recibir los ingresos. Seguramente eso se convierte en una competencia desleal porque si un equipo ordena sus cuentas, ordena todo y nos gana un equipo que en definitiva después tiene dificultades económicas y arrastra problemas, en lo deportivo es exitoso y en lo económico realmente no. Yo creo que debe ser exitoso en las dos cosas, tanto en lo económico como en lo deportivo. No sé, yo ahora a la tarde voy a hablar con Juan Carlos Crespi, que él nos está informando a todos los que estamos acá qué es lo que está pasando. Así que yo creo que las reuniones son permanentes y se buscará una salida para que el campeonato empiece. A ver, yo creo que hay que buscar soluciones. En esto hay que buscar soluciones. El fútbol es una pasión del pueblo argentino y esto de alguna manera se tiene que resolver. Así que nosotros confiamos en todos los compañeros que están en Buenos Aires, que están trabajando tanto en Boca Juniors como en las demás instituciones para buscar un lugar donde podamos empezar este campeonato y por otro lado empezar a mirar con ideas de futuro para que no vuelvan a ocurrir más estas cosas. No sé, yo de acuerdo a... Las distancias son importantes y grandes. Yo creo que al 14 me parece que no se va a llegar. Pero creo que por los comentarios que estamos hablando que se está avanzando, ¿no? Que estamos en un punto muerto y de ahí no se resuelve nada. Creo que se están avanzando las cosas. Tenemos pedido por varios jugadores. Entonces en la medida que nosotros vendamos o prestemos a algún jugador, alguna incorporación podemos hacer. Pero nosotros tenemos un muy buen plantel y realmente se ha demostrado en esta gira.